Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del plan 75 que consiste en acompañar a las personas de 75 años o más para que pongan fin a sus vidas. Tras el aumento de los crímenes de odio contra los ancianos se ha aprobado la ley. ¿Quién empieza hoy? ¿Empiezas tú? Yo cantaré después. ¿Hoy podría ser la primera? Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo. ¿Y eso no cuesta nada? Exacto. ¿Quiere hacer la solicitud? Sí. Bien, perfecto. Y la ayuda de los mil dólares que le he comentado puede usarla como a usted le plazca. La verdad es que lo he pensado mucho, pero quiero hacerlo por el bien de mis nietos. ¿Ya quieres estirar la pata? A todos nos llega el momento de morir. A partir de este momento estaré a su entera disposición. ¿Tiene alguna pregunta que hacerme? Porque no podemos vernos. Bueno, supongo que no quieren que la gente nos coja cariño y se eche para atrás. Tengo familia, pero estoy completamente sola. Todos estamos solos en la vida. Si en algún momento cambias de opinión, puede cancelarlo sin problema.